No sé muy bien sobre qué pierna bailó A veces me agarra Perdí mi cupo, paragas nervioso Y noticias piratas Noticias de ayer, extra, extra Noticias de ayer, extra, extra Buenos atracos, perfectos atentados Bien iluminados Las monjas verdes revolucionarias Para gran consumo Noticias de ayer, extra, extra Noticias de ayer, extra, extra Noticias de ayer, extra, extra Se desgració el campeón del hiperfútbol Primero en el ranking Los guerrilleros se danzaron a diez Abajo en la tabla Noticias de ayer, extra, extra Noticias de ayer, extra, extra Interminables cadenas de video La presión sujetan Buenas noticias, sabrosas telefotos El dragón sin culpa Noticias de ayer, extra, extra 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fue unos meses a caseros y su estrato roja se hizo entorbeccino que hoy suena la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y aragana, se morían de ganas de matarla. Una linda damita de concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ellas se aburrió. Las niñitas aman los payasos y la pasta te cambió. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tu ni palacete juntas.